El Espíritu Santo Jesucristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. En tantos mil da una criatura tomada en brazos al nacer. Aún mayor es la certeza que triunfará mañana, pues vive el Señor. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Y cruzaré un día el río hasta el final. El final batallaré, y tras la muerte, la victoria, veré su luz de gloria, vive el Señor. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. ¡Gracias! ¡Gracias!